Y soy rebelde Algunos murieron y otros simplemente desaparecieron. Aquí te contamos qué pasó con los actores secundarios de Rebelde. Sabes que me prestaron un celular y aproveché para llamar. Angelique Boyer, Vico. Luego de interpretar a Victoria Paz, Boyer protagonizó Teresa, Abismo de Pasión y Vencer al pasado de 2021. Todas las producciones con muchísimo éxito. Hoy enfocada en disfrutar de su tiempo libre y de su pareja Sebastián Rulli, con quien por cierto ya llevan 7 años de relación. Así luce la rubia a sus 33 años. Todo lo que podemos hacerle a esa mosquita muerta es bien recibido. Carla Cocío, Pilar Gandía. Tras la telenovela Carla, interrumpió su carrera para dedicarse plenamente a la maternidad. Y tiempo después, se unió al elenco de Like, serie inspirada en Rebelde. Sin embargo, la novela fue suspendida por tener un bajo rating y hoy está dedicada a su pequeña. Mira cómo luce la recordada Pili a sus 36 años. No soy egoísta, soy realista. Alison Loss, Bianca. Son varios años ya los que Alison ha desaparecido de las telenovelas y del medio público. Dedicada a la religión, Loss se convirtió en una exitosa mujer de negocios al formar parte de una empresa de cosméticos muy importantes y también dedicarse a sus dos hijas, London y Sydney. A ver, ¿de qué hablo con mis papás? Derrick James, Santos. El chico rudo del Elite Way School se robó el corazón de miles de jovencitas. Augurando un futuro prometedor, James desapareció completamente y solo regresó en 2018 para ser parte de la serie de Netflix, Nicky Jam, el ganador. Tras seño, lo único que se sabe de su vida es que tiene un hijo de 10 años y así luce a sus 38 años. Sí, porque hay gente que lo tiene todo y todavía después de eso se la pasa echándole tierra a los otros. La actriz inició su carrera cuando era una niña, pero solo con el papel de José Luján despegó en la televisión. Su última aparición en melodramas fue en 2013 en La mujer del vendaval. Dedicada a su familia, ahora la podemos ver más feliz que nunca junto a su pareja Jorge Torres y su hermoso hijo. ¿Qué tal su cambio a sus 36 años? Todo lo que hago en el día es pensar en ti, nada más. Eddie Villar, Teo. Uno de los personajes más recordados de Rebelde fue Teodoro Ruiz Palacios. Detrás del personaje estuvo Eddie, quien debutó como actor en el melodrama y quien ahora luce muy diferente. A sus ya 32 años ha decidido alejarse de la actuación, pero sigue activo como conductor de programas de televisión y bloguero. Es que una mentira tiene muchas posibilidades para convertirse en verdad. Jack Duarte, Tomás. Conocido por Rebelde y Miss 15, en 2011 Jack dejó la actuación para formar una banda pop llamada M15. Y cuando ésta se desintegró regresó a las telenovelas siendo ingobernable de 2018, su último trabajo. Y a partir de ahí se ha dedicado a su carrera como fotógrafo y a sus 35 años así luce el inolvidable Tomás. Mike Viaggio, Javier, el casi hermanastro de Diego, fue interpretado por el Viaggio que ya entonces con tan solo 27 años había participado en una docena de telenovelas. Sus últimos trabajos han sido La taxista y Te doy la vida. Está casado con la actriz Gloria Sierra y tiene tres pequeños. ¿Te gusta cómo luce Mike a sus 47 años? La única solución a mis problemas es que Mía Colucci desaparezca de la faz de la tierra. Máfer Malo, Sol de la Riva. Tras culminar Rebelde, Marifer participó en Alma de Hierro y Miss 15. Después de ello, se le perdió el rastro y se ha dedicado a su carrera musical. Ah, y a sus 36 años también es una de las mujeres más cotizadas para revistas masculinas. Si lo pedimos prestado, se van a enterar que es para una obra de caridad y así nos lo van a prestar, obvio. Estefanía Villarreal, Selena. Indudablemente, Estefanía con su papel de Selena Ferrer se ganó el corazón de todos. Hoy, a sus 34 años y alejada de las telenovelas, es una de las más cotizadas modelos de talla plus, siendo imagen de importantes marcas internacionales. Con ello, Estefanía alienta a las mujeres a no rendirse y luchar por sus sueños. Como dato extra, te contamos que en octubre de 2019, se comprometió con su pareja en una romántica pedida de mano. Así que esperamos pronto su feliz matrimonio. Aunque tú y yo no andemos, pues yo no quisiera que nadie te lastimara. Rodrigo Neme, Nico. Luego de haber interpretado al recordado Nico Uber, a la carrera del actor se le sumaron grandes éxitos dentro de la televisión mexicana. Sin embargo, Rodrigo tomó la decisión de alejarse de las cámaras y hoy, a sus 39 años, está casado con Denise Tuz. Te dejamos un bonus póstumo. Jacqueline Voltaire, mamá de Vico. La actriz de origen británico dio vida a la madre de Vico. Su último trabajo en televisión fue en la telenovela Palabra de Mujer en 2008. Ese mismo año, en abril, perdió la vida a causa de un cáncer en la piel que padecía desde hace dos años, cuando tenía 59 años. Lourdes Canale, Hilda. La primera actriz mexicana, enterneció a toda una generación con su interpretación y por eso su muerte ocurrida en agosto de 2012 golpeó fuerte a muchos fans. Canale tenía 78 años al momento de su fallecimiento. Pedro Weaver, Peter. Pedro Weaver interpretó a Pedro, Peter, el mayordomo y cómplice de Mia Colucci. El comediante mexicano murió en marzo de 2016 debido a complicaciones cardíacas tras varios años padeciendo del corazón, cuando tenía 82 años de edad. Abraham Stavans, papá de Nico. Abraham dio vida al padre de Nico, el primer gran amor de Lupita. El primer actor mexicano falleció en 2019 a sus 86 años de edad. Roberto Miranda. Roberto Puig Miranda interpretó a Cosme Méndez, el papá del alocado Giovanni Méndez. Participó en las tres temporadas de Rebelde y falleció en noviembre de 2020. Enrique Rocha. En la novela juvenil dio vida al político mexicano León Bustamante, quien era el padre de Diego Bustamante. El primer actor Enrique Rocha falleció el pasado 7 de noviembre de 2021, a los 81 años, mientras dormía. No podemos negar que estos personajes marcaron toda una generación. ¿Aún los recuerdas? ¿Cuál era tu actor secundario favorito? Déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.